Bueno chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo... Bienvenidos a un nuevo vídeo de Drones ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Chicos, hoy os traigo un vídeo súper especial y es que por fin, después de más de dos años y medio volvemos a subir un vídeo tutorial de estos que os encantan en los que os enseño a montar un dron de carreras desde cero y luego pues a configurarlo, ¿vale? Chicos, hoy por primera vez en la vida de Drones desde que vendemos drones vamos a subir a YouTube el vídeo tutorial el curso, ¿vale? el montaje de nuestro Ready, ¿vale? En esta ocasión os voy a enseñar a cómo monto un Ready S, ¿vale? que es el nuevo dron de Drones Chicos, sé que muchísima gente de aquí que está viendo estos vídeos pues es de Latinoamérica, de otra parte del mundo donde los Redis no llegan así que en la descripción os he añadido enlaces a tiendas chinas de todos los componentes que vamos a usar, ¿vale? Pero si sois de España, queréis apoyar el proyecto y además pues queréis envío 24 horas, garantía española y toda la pesca todo lo que os ofrecemos en Drones pues también podéis comprarlo en nuestra tienda, ¿vale? Así que abajo también os dejo enlaces por si queréis todo esto en un paquete de una pues que lo podéis comprar en TheDrones.es, ¿vale? Luego también os quería decir que si estás interesado en el mundo de los drones de carreras en el mundo del FPV y no te atreves si después de ver este vídeo te parece muy complicado el tema del montaje que sepas que tenemos pues Academy tanto presencial aquí en Barcelona como Academy Online donde yo os voy a enseñar a montar paso a paso un dron, ¿vale? Y os voy a ayudar y voy a estar ahí con vosotros, ¿vale? El Academy Presencial es un fin de semana aquí en Barcelona donde estaréis conmigo, con el equipo de drones montando y con otros compañeros y donde podéis hacer preguntas y un montón de cosas que nos lo pasamos genial y el online pues vosotros conseguís os mando un kit ready y mediante webcam y todo con otros alumnos pues hacemos el montaje todos juntos también en un fin de semana, ¿vale? Así que nada una vez dicho esto deciros que este vídeo que vais a ver a continuación es una versión un poco más cortita de lo que es el curso de montaje del Ready, ¿vale? El curso de montaje del Ready ese que es el curso que ofrecemos con todos nuestros drones en este caso son unas 3 entre 3 y 4 horas de contenido entre montaje configuración en Betaflight y primeros pasos, ¿vale? Que es un vídeo que hago siempre al final donde te enseño 4 tips y 4 cositas muy básicas pero importantes a la hora de ir a volar el dron, ¿vale? Pero esto que vais a ver aquí en YouTube es una versión reducida ya que no puedo subir pues un vídeo de 4 horas, ¿vale? Y luego deciros que si sois de fuera si vais a comprar las piezas estas que os voy a poner en esta ocasión del Ready ese pues que luego podéis comprar en TheDrones.es barra cursos el curso de montaje donde tendréis acceso a todo a todo el contenido, ¿vale? A las 2 horas y media de montaje más los 40 y pico minutos de Betaflight más el tutorial de primeros pasos y todo el contenido, ¿vale? Y además, tanto las personas que compren un Ready como las personas que compren un curso del Ready pues tendréis acceso a una comunidad de Discord donde estaremos todo el equipo de drones y también toda la gente que haya comprado el curso y un Ready, ¿vale? Así que entre todos podremos ayudarnos si luego tenéis dudas podréis preguntarlas ahí y nada, que es algo súper, súper útil. Así que chicos estoy muy contento por enseñaros cómo se monta un Ready nunca lo hemos enseñado siempre el montaje del Ready ha sido algo privado particular solo para gente que compra un Ready pero esta vez por primera vez en la historia de la empresa de D-Drones lo abrimos a todos vosotros, ¿vale? Así que nada me callo un mes vamos allá con este súper vídeo y chicos mucha suerte y que vaya muy bien este montaje así que ¡Let's go! En este caso vamos a usar un frame Helium de Drones nuestro propio frame pero no os preocupéis porque si no podéis haceros con un Helium pues os sirve cualquier frame de carbono de drone de carreras de drone de freestyle que sea pues de un tamaño de 5 pulgadas luego seguiríamos con los motores hemos decidido hemos apostado en esta versión por un RC Empower EX 2306 Plus y la novedad en el caso de este Ready S es que nos vienen en dos versiones ¿vale? podemos elegirlo en 6S y en 4S yo en este montaje voy a hacer el montaje del 6S vamos a usar un stack Mamba de Daya vamos con la Mamba App F722 MK1 stack que es un stack digamos es una F7 tiene un montón de cosas los variadores son de 50 amperios son BL32 ¿vale? y este stack ya aunque caro la verdad es que la subida de los chips han hecho que todos los componentes pues suban con todo esto del COVID pero es un stack que vale muchísimo la pena y es uno de los stacks digamos calidad precio de lo mejorcito que hay ¿vale? además va con va por aplicación es decir con nuestro teléfono móvil podemos conectarnos y cambiar un montón de configuraciones así que nada un stack muy top que nos va a ir muy 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 bien luego en cuanto a cámara esta vez hemos apostado por una Foxer Predator ¿vale? una Foxer Predator 5 mini una cámara ultra top una cámara de lo mejorcito del mercado pasamos ya de Foxer Razer de Foxer Arrow pasamos a Foxer Predator que es una de las cámaras más top del mercado luego en cuanto a BTX hacemos también un nuevo upgrade saltamos de AKK a Rush nos vamos a Rush ¿vale? con el Tank Ultimate 2 que nos está tirando potencias hasta 800 milivatios y que van genial este Rush vamos a usar una Lollipop de Foxer la típica pasamos de pagoda a Lollipop ¿vale? en cuanto a baterías ya lo he dicho ¿vale? para 6S para 6S vamos a usar baterías 1100 ciences de descarga 6S de China Hobby Line en este caso Black pero nos serviría cualquier tipo de Lipo que tenga más o menos estos requisitos ¿vale? tiene que ser 6S tiene que ser entre 1100 1300 y ciences de descarga o más ¿vale? así que esta sería la batería y si tiramos por el kit 4S pues con una 1500 4S ciences de descarga iríamos sobrados en cuanto a receptor en este caso voy a montar la versión Flysky ¿vale? es una versión pues digamos de iniciación la típica emisora que siempre montamos en todos nuestros cursos es una emisora que va muy bien en este caso esto sería un XM Plus no vamos a montarlo pero como podéis ver pues son 3 cables también este lleva 3 cables así que luego os enseñaré a como soldarlo van soldados en el mismo sitio y solo cambia una pequeña cosa en la configuración de Betaflight ¿vale? y poco más chicos estos serían todos los componentes de nuestro drone ¿vale? y en cuanto a herramientas pues un básico de básicos un destornillador hexagonal rollo tipo Allen ¿vale? de 2 milímetros según la cámara que compremos es posible que también necesitemos uno de 1,5 ¿vale? en esta versión de Ready ese en el kit que vendemos pues no hace falta el de 1,5 pero según los componentes que compréis si decidís optar por otros componentes pues igual os hace falta este ¿vale? así que atentos a esto de todos modos algo que os quería comentar es que estamos vendiendo en The Drones también un kit de herramientas ¿vale? donde os vienen digamos todas las herramientas que necesitáis para montar un drone de carreras ¿vale? que serían todas más un tapete de montaje muy muy importante tapete ¿vale? para hacer soldaduras no quemar nada además este que vendemos en The Drones tiene los huequecitos y toda la pesca ¿vale? para que podáis pues ir dejando tornillitos y tal y no perdáis nada así que todo lo que os estoy diciendo todas las herramientas todos los componentes en la descripción os lo voy a dejar todo para que lo podáis comprar todo ¿vale? así que por eso no os preocupéis así que dicho esto vamos a seguir tenemos por ahí ya los destornilladores alicate de corte ¿vale? alicate de corte importantísimo para cortar cables y para pelarlos una herramienta super ultra imprescindible luego por aquí un cúter aunque no es imprescindible también es muy recomendable tener un cúter ¿vale? en vuestro banco de trabajo en vuestra mesa de trabajo luego unas pinzitas para cuando hagamos las soldaduras coger los cables que no os queméis las puntitas de los dedos porque los cables queman muchísimo así que unas pinzas también son muy 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 importantes luego para este frame vamos a usar también una llave de tubo de 5,5 aunque no es realmente necesaria pero no está de menos tenerla ¿vale? tener algunas llaves de tubo para las tuercas y si no podéis usar el típico alicate pues de toda la vida apretamos tuerca y con el destornillador pues le podemos dar ¿vale? así que no son imprescindibles pero también son muy recomendables que las tengamos luego por aquí ¿qué más tendríamos? importantísimo importantísimo multímetro ¿vale? para comprobar continuidad comprobar voltajes y ver que todo funciona bien un multímetro es como una linterna en la oscuridad si montamos sin esto iremos a ciegas y nos la jugaremos ¿vale? así que muy importante contar con un tester también viene en el kit starter de drones de herramientas para que no tengáis que preocuparos pero si no esto en los chinos o en Amazon sale por 4 duros ¿vale? así que no vale la pena no montar con uno de estos en la mesa ya lo veréis luego también por aquí necesitaremos importantísimo chicos estaño y soldador piezas básicas para nuestro para nuestro drone es importante que el soldador tenga una puntita finita que no sea una punta muy gruesa y que sea de calidad que tenga potencia si no tiene potencia y no es de calidad vais a hacer unas soldaduras horribles y también importantísimo un estaño de calidad ¿vale? os recomiendo que compréis estaño en una tienda de electrónica una tienda especializada en la ferretería podéis comprar pero igual os dan pues estaño de soldador ¿sabes? de soldar tuberías y ese no nos serviría con ese podemos hacer estropicios yo empecé montando con un estaño muy malo y la verdad es que el drone me quedó fatal así que os recomiendo buen soldador buen estaño este es 60-40 y de diámetro 1 ¿vale? si lo compráis en una tienda de electrónica pues mejor que mejor ¿y qué más? luego también necesitaremos un pad ¿vale? un pad un pad de soldadura por si queremos hacer las soldaduras aquí para no quemar nuestra mesa o bueno como el que yo tengo de color verde si no es este también yo para este tutorial como este azul pues no este azul la verdad es que en cámara no me gusta nada yo voy a usar una maderita ¿vale? una maderita voy a poner las cosas aquí y voy a hacer las soldaduras aquí ¿vale? así que necesitaríais un soporte para no quemar la mesa y cabrear a vuestros padres a vuestro marido a vuestra mujer a vuestros abuelos o a quien sea ¿vale? o vosotros mismos si la mesa es vuestra así que nada dicho esto me faltan por aquí unas manos no es un imprescindible pero va muy bien por si queremos coger alguna pieza algún componente mientras soldamos ¿vale? para que nos ayude esto lo colocaremos por aquí y esto nos puede ayudar muchísimo 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 hacer soldaduras y tal ¿vale? no tendremos que ir aguantando con las dos manos mientras soldamos y tal y con esto pues lo haremos todo mucho mejor también por aquí importante cinta aislante ¿vale? cinta aislante de esta de electricista por si queremos luego ya veremos que va muy bien para coger los cables del motor en las patas también bridas bridas que el kit de drones ya os trae bridas ¿vale? pero si no bridas del chino bridas de la ferretería y por último os diré que esto es algo muy útil ¿vale? esta plaquita esta plaquita de práctica de soldadura la incluimos en el kit del ready ¿vale? en de drones os incluimos esto en el kit para que podáis practicar soldaduras antes de empezar a soldar los componentes del drone ¿vale? recordad que cualquier fabricante no os va a aceptar una devolución de componentes si ya están soldados ¿vale? si están ya manipulados así que si no sabéis soldar os recomiendo que empecéis practicando en algún sitio ¿vale? sea en esta plaquita o sea en otro sitio porque os va a librar de liadas ¿vale? no seríais los primeros que quemáis algún componente o que la liáis parda así que nada pues vamos a empezar el montaje de nuestro drone por nuestro frame ¿vale? como siempre hacemos vamos a empezar a montar el drone por la base ¿vale? así que nada cogemos nuestro helium o cogemos el frame que hayamos elegido para nuestro montaje en este caso el helium viene siempre así montadito de esta forma estas tuerquitas las vamos a usar para para el montaje una vez ya tenemos quitadas todas las tuercas vamos a empezar a sacar todas las partes y las vamos a disponer por aquí vamos a coger nuestra bolsita de tornillos que nos trae nuestro helium o nuestro frame cualquiera y vamos a empezar a montar la base ¿vale? voy a dejar esto por aquí voy a coger la bolsita de tornillos y de la bolsita de tornillos en el caso del helium lo que vamos a hacer es sacar esto por aquí ¿vale? vamos a usar los tornillos de 12 ¿vale? de los tornillos de 12 que nos deberían venir entre 5 y 9 tornillos vamos a usar estos y vamos a ponerlos aquí vamos a usar la mid plate y vamos a ponerlos en los extremos en los 4 extremos de la placa y ahora con mucho cuidado vamos a girar la placa esta le vamos a dar la vuelta ¿vale? le vamos a dar la vuelta y lo vamos a dejar así ok ahora una vez dicho esto vamos a coger las patas y las vamos a colocar ¿cómo se colocan? fijaros que las patas en los extremos tenemos dos agujeritos tenemos el primero y el segundo agujero ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es colocar el tornillo el agujero del segundo ¿vale? en el más alejado de la punta de la pata del interior y fijaros que hay una curva más estrecha que la otra ¿vale? una está más abierta la otra es más cerradita pues la curva de la pata va en la parte cerrada de aquí ¿vale? de tal forma que esto quedaría así así bien perfecto fijaros ya lo tenemos todo montado y ahora vamos a coger el botón plate y con el logo con el logo hacia nosotros lo vamos a meter así que nadie me lo pongo así porque se queda se queda sin marca el frame se queda sin logo y nadie sabrá que es de dedrones chavales así que importante y ahora con las tuerquitas que hemos quitado antes le vamos a dar unas vueltitas nada media vuelta que lo justo para que se quede la tuerca ¿vale? ya tendríamos las cuatro tuercas ya tendríamos las cuatro patas y ya tenemos la base lista ¿vale? como os digo no apretamos las tuercas simplemente las ponemos para que se queden veréis que si agitáis esto pues es como una maraca ¿vale? es una buena maraca y ahora lo que vamos a hacer es colocar las columnas ¿vale? las columnas de nuestro frame las vamos a colocar ya para tenerlas colocadas ¿vale? y para ello vamos a usar los tornillos de seis milímetros ¿vale? los tornillos el helium en este caso trae tornillos de doce y tornillos de seis de seis milímetros ¿vale? vamos a usar los de seis lo que vamos a hacer es colocar colocamos aquí en este agujerito colocamos tornillo del seis y vamos a colocar aquí la la columna ¿vale? con la mano apretamos con el dedo y con el dedo hasta que vaya duro y ya tendríamos una columna vamos a repetir el proceso ocho veces ¿vale? ahí tendríamos nuestras columnas y esto tendría que quedar así ¿vale? vamos a empezar abriendo cajitas de motores y vamos ahora a atornillar motores a nuestro frame ¿vale? así que venga ya hemos quitado todo estoy tirando las cajas y ahora rollo día de los reyes magos vamos a ir abriendo esto fijaros que motorcito que hemos elegido para este red y ese es una auténtica locura o sea me encanta es un motor precioso ¿vale? vale abrimos por aquí vamos tornillos por aquí ¿vale? esto esto si tenéis un pad como el del kit starter ¿vale? en vez de tenerlo por aquí a lo loco como yo estoy haciendo ahora pues lo podríais tener bien puesto podéis irlas dejando por aquí y os va a quedar muy bien además hay algunas que son que son imantadas ¿vale? que son magnéticas y el tornillo pues se queda ahí ¿vale? una cosa que os recomiendo hacer ahora es que coloquéis la tuerca que aprieta la hélice en el motor ¿vale? para que no se pierda vamos a coger nuestro frame de vuelta que es literalmente una maraca y ahora vamos a colocar los motores aquí ¿vale? ¿cómo lo haremos? muy fácil voy a apartar los motores voy a apartar un poco la tornillería ¿qué vamos a hacer? fijaros el motor tiene por aquí cuatro agujeritos ¿vale? y por aquí salen tres cables ¿vale? del motor y estos cables tienen que ir en una dirección ¿cómo se coloca un motor en un frame? muy fácil así taca cogemos por aquí el tornillo lo metemos por la pata de abajo hacia arriba ¿vale? mirad ya lo tenemos ahí puesto y ahora presentamos el motor y lo metemos pues en el agujero que toque ¿vale? en el pertinente y poco a poco le vamos a dar unas vueltecitas ¿vale? hasta que esto pues se meta ¿vale? tiki tiki tuku tuku vale perfecto fijaros no lo vamos a apretar no lo vamos a apretar hasta el fondo ¿vale? lo vamos a dejar fijaros que baile un poquito lo vamos a dejar que baile porque hay que poner los otros tres y si no es posible que no nos encaje y metemos agujerito por aquí fijaros que hago la diagonal importantísimo meter la diagonal del motor ¿vale? así que vengo por aquí y hago lo mismo le doy un par de vueltas pero que el motor quede digamos muy suelto para que nos para que podamos poner todos los tornillos metemos este por aquí ¿vale? vamos a hacer lo mismo con este y ya está una vez ya tengamos los cuatro tornillos una vez ya tengamos los cuatro tornillos por cierto no lo he dicho pero el motor da igual donde lo pongamos ¿vale? lo que hacemos es empezar a apretar los tornillos hasta que vayan un poquito duros y lo vamos a hacer en cruz ¿vale? por ejemplo empiezo a apretar este ¿vale? luego este luego vendríamos a hacer este por ejemplo y luego vendríamos a hacer este una vez ya tenemos los cuatro digamos hasta un punto fuerte vamos a darle media vuelta más hasta que vaya muy fuerte también en cruz ¿vale? tampoco nos pasemos no vayamos a pasar de rosca los tornillos y vayamos a cargarnos nuestro carbono nuestro frame y ya está esto ya ya teníamos este motor fuerte esto ya no va a salirse y ahora vamos a repetir esta operación tan maravillosa pues con el resto de motorcitos ¿vale? ok pues venga tenemos ya ahí los cuatro motorcitos listos tenemos ya los cuatro motores puestos y vamos ya con una de las partes más divertidas más críticas más interesantes y más chulas así que ya podemos empezar a calentar nuestro soldador y vamos a colocarnos ya vamos a ponernos ya en materia y vamos a ponernos ya con las cosas serias vamos a abrir nuestro stack mamba ¿vale? vamos a sacar vamos a sacar nuestros variadores y vamos a empezar a prepararlos para empezar con buen pie yo empezaría soldando el cable de la batería ¿vale? el cable de la batería es algo barato esto vale un euro o cincuenta centimos y si se rompe si la liáis parda pues se compra otro ¿vale? luego si tenéis esta plaquita si habéis comprado el kit del ready podéis hacer aquí también pruebas de soldadura y veis si las soldaduras os quedan parecidas a mí y si todo esto es ok pues nos vamos aquí ¿vale chicos? así que let's go la idea es que el pad se va a calentar y cuando pongamos estaño en la otra punta se va a fundir y vamos a formar una bola así que venga vamos allá ponemos soldador ponemos estaño y fijaros pum fijaros como ha quedado esto a ver si esto quiere enfocar un poquito esta soldadura es como debería quedar ¿vale? una soldadura brillante una soldadura bien hermosa fijaros bueno este como todo tiene agujeros se ha ido un poco hacia abajo pero fijaros ¿vale? montañita ahí brillante bonita fantástica y así es como debería quedar una soldadura y ahora vamos con el cable XT60 necesitaremos estos dos cables ¿vale? el cable positivo y el cable negativo siempre quedaros durante todo el curso con que negativo negro positivo rojo ¿vale? importantísimo y de esta bolsita vamos a sacar el condensador lo vamos a guardar ¿vale? el condensador lo guardamos en la cajita de la mamba nos vamos a quedar con esto con el XT60 y con su protector de soldaduras ¿vale? vamos a prestañar tanto la punta de este extremo como este extremo ¿vale? fijaros ponemos estaño tiki 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 estaño 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 hasta que y puedo incluso ir girando para que el estaño caiga por todo el cable de forma uniforme ¿vale? fijaros que ahora este cable siempre después de terminar de soldar limpiáis punta ¿vale? fijaros que ahora este cable ya tiene tiene estaño por todo el cable esto es lo que queremos ¿vale? tampoco una super una super una super gota ¿vale? con que tenga un poquito y ya está lo que vamos a hacer es coger el XT60 y lo vamos a preparar ¿vale? podemos prepararlo dejándolo aquí o también cogiendo con nuestras pinzas si no tenemos estas pinzas si no tenemos estas manos ¿vale? esto es muy práctico porque puedes coger la forma que quieras una pinza de la ropa una pinza de la ropa también nos puede servir ¿vale? y ya nos hará de apoyo al menos en la mesa ¿vale? importante caliento la zona y por aquí de lateral empiezo a introducirle estaño aquí dentro ¿vale? que se llene un poquito todo el tubito ¿vale? perfecto y ahora vamos a hacer las soldaduras con la polaridad correcta ¿cómo vemos la polaridad? pues según el XT60 podemos tener aquí un más o un menos en este caso no lo tenemos en este caso lo tenemos aquí fijaros aquí dentro aquí pone que esto es el positivo y pone que esto es el negativo hay un más y un menos vamos a ponerlo encima en el hueco ¿vale? lo vamos a dejar así y vamos a aplicar calor con el soldador no lo hagáis con la punta porque no vais a a desoldar nada ¿vale? aplicad calor desde digamos la zona intermedia el estaño si no hemos puesto demasiado estaño pues nos va a costar fundir ¿vale? a la vez que hacemos toda la soldadura así que venga taca y taca ¿vale? perfecto esto sería un proceso esto sería una forma ¿vale? esto sería un método es importante que esta soldadura estiréis ¿vale? que veáis que la soldadura está bien hecha porque es una soldadura que el cable de batería recibe tensión si el don tiene un accidente y salta la batería pues es que esto tenga una tensión fuerte y no queremos que esto haga un corto o la lie parda ¿vale? calentar esto ¿vale? este estaño de aquí intentamos calentarlo vamos a ver si se funde mirad empieza a fundirse ahora lo voy girando un poquito para darle calor por todo el cable y aprieto para que acabe fundiendo con todo el cable son soldaduras complicadas que si tenéis soldadores poco potentes pues os puede costar y os tendréis que buscar un poco la vida ¿vale? pero como os digo ponéis el cable encima empezáis a aplicar calor podéis ir girando un poquito el cable para que vaya cogiendo calor por todo el cable y a la que ya funda el estaño del cable y se funda con el del XT60 tendréis ya aquí una soldadura genial super dura y sin problemas ¿vale? miráis que esto esté duro tiráis y nada si no se sale pues esta soldadura ya está correcta revisad por último que el más y el menos esté bien más y menos y nada ahora pondríamos el protector apretáis un poquito ¿vale? apretáis ahí el abdominal y ¿vale? apretáis ¿vale? y una vez ya hagan clac, clac ya tendréis vuestro cable XT60 se viene ya la parte divertida y lo primero que vamos a hacer es prestañar todos los pads de motor vamos a prestañar todos los pads de motor y vamos a prestañar los pads de batería ¿vale? así que venga vamos al lío igual que hemos hecho aquí de la misma forma vamos a coger el soldador y lo que se hace es lo dejamos en medio del pad de motor y luego lo que haremos es ponerle un poco de estaño ¿vale? ponemos soldador encima en contacto un, dos, tres y empezamos a aplicar estaño de forma lateral y mirad como muevo el soldador lo voy moviendo así para repartir por todo el pad ponemos por aquí ¿vale? ponemos por aquí ¿vale? perfecto ya tendríamos tres repetimos la operación pongo soldador pongo estaño aprieto estaño muevo un poco soldador quito soldador quito estaño pongo soldador pongo estaño muevo un poquito hala perfecto ok fijaros bolitas bien gorditas bolitas brillantes esto es lo que debemos tener a ver si enfoca esto ¿vale? así es como nos debería quedar y esto señores y señoras ya estaría hecho ok tenemos los pads de motor y ahora nos vamos a ir a los pads del cable de la batería es una soldadura bastante compleja es una soldadura bastante gordita y os recomiendo que si no lo tenéis muy por la mano pues por ejemplo con esta plaquita practiquéis ¿vale? aquí tenemos estos pads gruesos podéis meter un buen pegote de estaño y hacer la soldadura vengo por aquí y empezamos a rellenar empezamos a rellenar toda la zona que quede una bolita bien gordita ¿vale? vale bien vale esta tendríamos uno ya tendríamos un pad y ahora vamos a hacer lo mismo con este de aquí vale perfecto este de aquí ok venga fijaros lo mismo ¿vale? polaridad es importantísimo positivo más negativo menos que nadie me cruce los cables ¿vale? que nadie me ponga el positivo en el negativo que nadie me ponga el rojo en el menos porque va a salir ardiendo esto no es broma así que más rojo menos negro aplico calor hasta que se funda todo ¿ok? vale aprieto desde encima se funde todo y ahora ya aguantando y dejando quitando el soldador aquí ya tenemos la soldadura del cable negativo ¿vale? fijaros que ya está todo soldado es una pieza y esto ya no se va a quitar nunca limpio un poco de punta limpiamos puntita y vamos a hacer lo mismo con el rojo pero ahora el rojo lo voy a hacer con el otro método el que os he dicho ¿vale? voy a fundir voy a fundir el cable rojo digamos y luego aplicaremos el rojo por aquí ¿vale? vengo aquí fundimos un poco el de abajo y ahora hacemos que se funda todo y le doy un poco de calor por encima ahora que ya está calentito venga y ya tendríamos también el rojo hecho revisamos antes de nada que esto esté correcto ¿vale? que esto esté el más al rojo y el menos al negro y estiramos para ver que esto esté correctamente soldado ¿vale? vamos a hacer la última soldadura que es el condensador cogemos el condensador de por aquí y vamos a soldarlo ¿dónde? ¿y cómo? pues vamos a soldar aquí arriba la patita larga es el positivo y la parte roja esta de aquí es el negativo es decir patita del negativo y patita del positivo ¿cómo lo vamos a soldar? vale esto también tenemos varias técnicas fijaros por aquí tenemos unos agujeritos que os pueden servir ponemos por aquí y soldamos por debajo pero yo soy más de soldar el condensador justo en la soldadura grande ¿vale? cortar por aquí ¿vale? más o menos así un medio centímetro un centímetro cortamos con el alicate de corte así que lo que voy a hacer ahora es con la mano voy a coger el condensador y con el con el el condensador y con la otra voy a fundir estaño para meter la pata ¿vale? simplemente giro ¿vale? fundimos estaño fundimos un poco estaño apretamos patita y ala este ya ha entrado ya tenemos la patita del rojo puesta fijaros ya está la patita ahí dentro ya esto no se mueve y vamos a hacer lo mismo con el negro vengo por aquí fundo aprieto y listos ¡ala! ya tendríamos el condensador puesto ya tendríamos el condensador perfectamente puesto aquí y listos ya tendríamos todo así que ¡ale! vamos a sacar ya nuestra tabla de soldar nuestra maderita nuestra asistenta y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestros variadores aquí ¿vale? ya en nuestro frame para empezar ya a hacer las soldaduras de motores ¿vale? lo que vamos a hacer ahora es vamos a rescatar de nuestro kit ¿vale? de nuestro kit de ready de montaje vamos a rescatar los tornillos de 30 milímetros ¿vale? fijaros que con la mamba con la mamba aquí en la cajita de herramientas nos traen unos tornillos pero en este caso son un poquito cortos ¿vale? con lo que queda el montaje muy justo nosotros en el kit del ready ofrecemos tornillos de 30 milímetros por m3 que nos van mucho mucho mejor ¿vale? así que vamos a coger los tornillitos la placa controladora de montaje la vamos a dejar aquí y vamos a coger también la bolsita con las gomitas ¿vale? y vamos a meter los tornillos por aquí desde abajo ¿vale? estos serán los tornillos que aguanten el stack voy a poner todo esto por aquí ¿vale? para tenerlo un poquito organizado estas piezas veréis que hay de diferentes tipos hay muchos tipos de gomas vamos a usar estas de aquí estas así ¿vale? de color lila y las vamos a poner hasta el fondito y esto va a ser nuestro separador de variadores ¿vale? vamos a hacer vamos a hacer esto ya tenemos estos primeros cuatro dampers que van a separar los variadores van a aislar de que toquen el frame ¿vale? de que toquen el carbono recordad que el carbono es conductor ¿vale? así que si tuvieseis algún contacto podría hacer un corto y ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro destornillador nuestro destornillador de dos milímetros y vamos a coger también la llave de tubo de 5,5 para apretar estas tuercas si no podéis apretar esto con un alicate ¿vale? si no tuvieseis tuerca yo como la tengo pues voy a usarla así que venga esto por aquí cogemos destornillador con el destornillador por un lado aprieto tornillo y por el otro lado aprieto tuerca y esto ya podemos ir apretando apretamos aquí fuerte tuerca perfecto tampoco os paséis no vayáis a pasar de rosca el tornillo hasta que veáis que va durito y ahora el truco para que las patas queden bien es que en diagonal que en diagonal le demos ¿vale? en diagonal ahora apretamos he apretado arriba a la izquierda aprieto ahora abajo a la derecha ¿vale? perfecto y ahora hago lo mismo en la otra diagonal ya tenemos nuestro frame ahora ya el frame no hace ningún tipo de ruido es ya una piedra es una pieza sólida ¿vale? y las patas tendrían que quedar duritas ¿vale? así que nada ahora ya tenemos todo esto vamos a vamos a colocar nuestros variadores aquí vamos a colocar los variadores y fijaros ya tenemos los variadores cosa que no he dicho es ¿vale? ¿qué ponemos? ¿el cable hacia allí o el cable hacia allí? pues el cable tiene que ir hacia la parte digamos trasera ¿vale? a la parte trasera de los agujeritos donde va a ir nuestro VTX no la parte de la cámara ¿vale? el cable siempre de batería hacia atrás aunque luego con una abrida pues lo vamos a enganchar aquí en esta columna ¿ok? ¿vale? perfecto ahora lo que vamos a hacer antes de nada para digamos para ayudarnos un poco con todo esto vamos a montar los stand-offs aquí atrás de nuestros del VTX ¿vale? así que cogemos de la bolsita de accesorios esta bolsita con nylons ¿vale? vamos a coger esta bolsita con nylons y vamos a sacarlos ¿vale? ¿qué vamos a sacar? vamos a sacar cuatro nylons vamos a sacar ahora mismo cuatro nylons ¿vale? cuatro nylons stand-offs de estos vamos a sacar cuatro veréis que viene alguno de más ¿vale? por si los perdéis vamos a coger cuatro nylons y vamos a coger de esta misma bolsita cuatro tornillitos del seis ¿vale? cuatro tornillitos del seis también las tuercas de momento las vamos a guardar no las necesitamos ahora así que cogemos esto por aquí y de aquí vamos a coger también esto por aquí este tornillito y por aquí este tornillito ¿vale? perfecto venga guardamos la bolsita y ahora igual que hemos hecho antes con las columnas vamos a poner tornillo por abajo aguantarlo con el dedo ¿vale? aguanto con el dedo y le doy aquí con los dedillos ¿vale? perfecto le doy aquí ¿vale? si veis que os cuesta un poco bueno realmente se puede ¿eh? pero si no también estos nylons podéis darles con la llave de tubo al ser hexagonales le podéis dar también importante no apretéis estos nylons no se aprietan ¿vale? cuando veáis que van un poco duros ya dejad de apretar porque es rosca de nylon y es muy fácil que los paséis ¿vale? así que apretadlos muy 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 suave ya está tercer standoff de nylon ok ya tenemos cuatro nylons puestos fijaros que bien perfecto ahora lo que vamos a hacer es hacer las soldaduras de los cables de motor en estos tres puntos de cada ¿vale? así que nada vamos allá vamos a empezar desenroscando este motor por ejemplo vamos a sacar un trozo de cinta aislante ¿vale? me lo pego aquí en la mesa tenemos el trozo de cinta aislante lo que voy a hacer es traerlo por aquí y justo aquí en la en la rampita del ready ¿vale? justo aquí donde hace este escalón le voy a pegar cinta ¿vale? le pego una cinta ¿ok? y ahora le voy a le voy a dar la vuelta por aquí por la pata ¿vale? ok y esto por aquí ok los cables en orden apartamos estos dos los dos de la derecha cojo este cable y voy a hacer un zoom para que lo veáis mejor lo que voy a hacer es presentarlo para ver cuánto cable necesito ¿ok? porque no voy a necesitar todo el cable obviamente porque es larguísimo entonces ¿yo qué hago? yo me lo traería por aquí ¿vale? aprieto con el dedo para que esto no quede así volando demasiado ¿vale? sino que haga un poquito de subida haga un poquito de bajada aquí y al final haga una subidita y claca ¿vale? lo presento veo cuánto cable necesito ¿vale? esto por aquí y aquí entonces aquí arriba le pego el tajo le pego el tajo por arriba venga aquí más o menos ¿no? venga taca cojo el cable y corto ¿vale? ya corto un cable este cable me puede servir para luego practicar hacer soldaduras aquí si no queréis liaros a soldar aquí pero bueno yo creo que ahora ya somos expertos hay que hay que cortar la puntita de cable protector ¿vale? o sea podéis hacerlo de dos formas con uñas si tenéis yo no tengo demasiadas pero con lo poco que tengo incluso puedo cortar fijaros que aquí acabo de cortar esta puntita de cable no no digamos peléis más más de esto ¿vale? pelad poquito porque si peláis mucho va a quedar ahí mucho cable suelto y tal una vez tenemos esto trenzamos la puntita para que no queden pelillos sueltos y vamos a hacer una prestañada al cable el cable os lo traéis un poco hacia atrás para que no os caiga ninguna soldadura por aquí vamos aquí vamos a hacer esto venga ya tenemos el cable prestañado ahora con el dedo o con unas pinzas lo que hago es fijaros lo ponemos aquí lo ponemos presentado donde debería ir y lo voy a soldar ¿cómo lo suelto? lo pongo encima y con el soldador aprieto desde arriba aprieto desde arriba y cuando ya está dentro saco el soldador pero sigo aguantando ¿vale? sigo aguantando y ya ya tendríamos aquí hecho esta soldadura hacemos lo mismo que en el otro cable presento cable me lo traigo por aquí y le pego el corte por arriba ¿ok? venga pego el corte por arriba pellizco aquí dos milímetros y estiro ya tenemos el cable listo hago una trenzada le meto ahí un poquito venga y listos ¿vale? y ahora volvemos a repetir podemos hacerlo con los dedos vigilad no os queméis o podemos hacerlo con las pinzas para hacerlo con las pinzas ponemos el cable en la dirección que queremos fijaros que yo estoy haciendo las soldaduras en diagonal ¿vale? para que vaya en dirección al motor lo ponemos encima y soldamos venga ahí está y ya tendríamos otro cable soldadito ¿ok? y ahora por último repetimos la misma acción con el último cable con el tercer cable ok y una vez ya hayamos terminado todas las soldaduras chicos esto es como debería quedar así deberíamos tener nuestro ready ¿vale? así con todas nuestras soldaduras hechas las doce soldaduras vamos a hacer la primera prueba de lipo vamos a ver si hemos soldado los motores bien todo de forma correcta vamos a colocar una lipo aquí vamos a enchufar lipo y vamos a ver si los motores hacen los pitiditos iniciales probar con nuestro tester vamos a comprobar la continuidad ¿vale? así que vamos a coger por aquí esto perfecto vamos a poner el tester en formato pitidos ¿vale? aquí en este en este simbolito aquí de bueno de alarma siempre suele estar en esa posición y aquí esto cuando toquemos las dos puntas de del del multímetro o del tester ¿veis? pita ¿qué significa? que si yo ahora vengo aquí y pongo uno aquí y uno en el otro si me pita es que hay continuidad y la estamos liando si no me pita todo correcto y podemos proseguir ¿vale? ¿vale? así que vamos allá ponemos esto por aquí y let's go mucha suerte chicos espero que no le salga a nadie chispas ni nada ¿vale? bien no hay humo los motores hacen los ruidos y ahora lo que vamos a hacer es tocar cada motor para ver que esté haciendo el pitidito ¿vale? este piribí lo hacen los motores ¿vale? no sé cómo giran de una forma que hacen una resonancia y pitan ¿vale? así que vamos a poner los dedos aquí y vamos a ver si hacen una vibración bien 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 y bien vale chicos en mi caso funciona todo supongo que en el vuestro si habéis seguido los pasos pues al pie de la letra también os pitarán todos y ahora lo que vamos a hacer es una prueba de placa controladora ya que nos vamos a poner ya a tocar nuestra placa controladora y para que veamos si la FC pues nos ha venido correctamente de fábrica ¿vale? lo que vamos a hacer es conectarla a nuestro puerto de aquí ¿vale? a este conector vamos a conectarla y vamos a ver que nos haga las lucecitas y que nos funcione correctamente y que los motores hagan piribí pipí ponemos esto por aquí otra forma de ver que funcione bien es conectarla al USB si la conectamos al USB y hace todas las luces es que funciona bien ¿vale? ¿dónde está la lipo? aquí vamos a poner lipo y vamos a ver qué tal perfecto hacen todos los pitidos y nuestra FC como os fijáis está haciendo todas las lucecitas y funciona perfectamente ¿vale? esto significa que la FC viene bien de fábrica ¿vale? si luego montando hacemos soldaduras y tal deja de hacer lucecitas se apaga no sé qué es que habremos hecho algún corto la habremos liado parda y pues lo que os digo ¿vale? no podremos reclamar nada al fabricante ¿vale? esta FC funciona bien si no funcionase bien ahora estando inmaculada sin ninguna soldadura si que tendríais que hablar con el fabricante o si habéis comprado el kit de drones pues nos mandáis un mensaje oye que mi FC no funciona ¿vale? no hace luces no he tocado nada y no hace luces se os cambia sin ningún problema nosotros hablamos con el fabricante y ya está ¿vale? el FC es el cerebro del drone ¿vale? esto es la placa controladora y ahora lo que vamos a hacer es preparar todas las soldaduras que vamos a necesitar en nuestra FC ¿vale? el cable de la cámara 2 el cable del VTX y 3 el cable de nuestro receptor y vamos a empezar por el cable de la cámara abrimos esto esto por allí ¿vale? la cámara de momento no la necesitamos y de esta cajita ¿qué vamos a usar? pues vamos a usar el cable ¿vale? fijaros ya tenemos aquí bolsita de tornillería por aquí por aquí el mandito para configurar la cámara y por aquí abajo tenemos el adaptador pero esto lo vamos a usar luego ¿vale? ahora nos vamos a quedar con este cable fijaros la cámara irá aquí la cámara esta cámara va a ir aquí ¿vale? delante en la parte de la cabeza del drone entonces nuestra FC va a ir en este sentido ¿vale? fijaros que la flechita esta flechita que tiene la FC enfoca hacia la cabeza hacia la cámara del drone ¿vale? así que esto va a ir así ¿vale? va a ir colocado así y este cable va a ir pues aquí a nuestra cámara ¿cuánto cable necesitamos? pues tampoco mucho más o menos con que el conector nos llegue hasta aquí ya nos sobra luego el cable este lo guardamos por aquí dentro y listos ¿vale? este cable de unos 6,5 6,5 cm de cable pegamos tajo por aquí y ala este sería el cable que usaríamos ¿vale? el del conector el que no tiene conector pues no nos hace falta esto lo podemos guardar para si luego tenemos un XM Plus un receptor XM Plus con este cable podemos usarlo para los cables ¿vale? porque el XM Plus no te viene con cable solo viene el receptor y ya está pues este cable que yo ya se lo he puesto podría ser este ¿vale? así que este podría venirle aquí y perfecto ahora ¿dónde va la cámara? fijaros cogiendo la chuletilla si cogemos la placa ¿vale? la placa sería así ¿dónde va la cámara? pues me dice que la cámara va en estos puertos de aquí fijaros cam amarillo gnd negativo negro y 5 voltios o 9 voltios según donde vaya nuestra cámara como que nuestra mamba ya lleva sensor de voltaje para el USD este cable lo vamos a quitar y nos vamos a quedar tan panchos quitamos este cable cortamos el cable rosa lo desenroscamos de aquí yo siempre lo que hago es prestañar y luego meto el cable ¿vale? vengo aquí esto sería en el pad de cam gnd y 5 voltios vigilad porque tampoco podéis estar mucho rato con el soldador en la FC ¿vale? son bastante delicadas entonces pongo soldador caliento pad a ver esto que me ahí pongo soldador caliento pad pongo estaño y quito soldador y estaño hago lo mismo con este pongo soldador pongo estaño caliento quito pongo pongo caliento quito quito vale ya tendríamos los 3 pads de la cámara listos fijaros lo que yo hago ahora es lo mismo vamos a vamos a limpiar esto vamos a pelar las puntitas de los cables se puede hacer también con el alicate de corte o con las uñas ¿vale? yo aquí os lo voy a enseñar con el alicate de corte pedizcamos un poco y taca vale no está enfocando demasiado no os preocupéis ahora os voy a enseñar cómo queda pelo aquí y taca y vamos con el último con el negro pelo aquí y taca ok fijaros esto debería quedar así ¿vale? a ver si aquí se ve bien fijaros más o menos así lo que hago es pongo el soldador por aquí fundo el estaño y meto el cable ¿vale? así que vamos allá pongo el soldador fundo el estaño meto cable y saco soldador fijaros que estos cables son tan pequeños que no se preestañan ¿vale? como los motores lo que sí que podéis hacer es trenzarlos un poquito por si os queda algún pelillo ¿vale? aquí sí que es muy fácil que los pelillos toquen entre sí ahora sí que lo que os digo trenzáis un poco trenzáis un poquito y listo vamos allá ponemos por aquí fundimos fundimos estaño y metemos el cable perfecto ya teníamos el GND y lo mismo con el rojo que en este caso va a ser 5 voltios vamos a alimentar nuestra cámara a 5 voltios pelamos un poquito trenzamos ponemos soldador fundimos y taca taca ok aguantamos hasta que se solidifique el estaño y ya tendríamos nuestra soldadura hecha ¿vale? así es como quedaría CAM GND 5 voltios ya tendríamos esto y ahora lo que hacemos es trenzamos con mucho cuidadito este cable para que nos quede bien presentadito ¿vale? esto lo tendríamos listos ¿vale? y tendríamos que ver que esto no tuviese continuidad así que no estaría de menos primero hacer una inspección visual de las soldaduras estas ¿vale? y ver que ningún pelito está tocando sobre todo el rojo y el negro porque si no fundimos la cámara la vamos a quemar o la FC porque las podemos cruzar y luego con el tester ¿vale? luego con el tester lo que podemos hacer voy a bajar esto un momentito ponemos el tester por aquí ponemos el tester en modo continuidad otra vez y vemos que nos da continuidad y ahora vamos a tocar los dos polos ¿vale? da igual da igual si hacemos el negro en el rojo el rojo en el negro da igual exactamente porque lo importante es ver la continuidad ¿vale? no ver voltaje ni nada así que pongo el rojo pongo el negro no me da nada pues nada soldadura bien hecha soldadura exitosa ahora nos iríamos al cable del VTX así que venga vale perfecto ok tenemos la cajita abierta tenemos el Pigtail genial tenemos el VTX en esta bolsita y tenemos el cable esto es lo que nos interesa ahora mismo ¿vale? estos dos de aquí son los cables de voltaje in el cable azul que es el de Smart Audio estos dos de aquí que los vamos a cortar y tenemos el cable de vídeo importantísimo así que estos dos los vamos a cortar o quitar y esto con unas pinzitas se puede levantar la pestaña del pin que queremos quitar este cable ya he quitado el negro ahora ya tenemos el rojo también fuera así que este es el cable que nos debería quedar VTX es amarillo el de la punta del todo amarillo TX3 es Smart Audio GND y 9 voltios el CAM era el que tocaba a la cámara ¿vale? el cable VTX así que el amarillo va aquí este cable lo dejáis ahí metido dentro y vais a apoyar la placa encima de los cables e intentáis que los otros cables pues no os hagan la puñeta y que solo os quede el cable amarillo bien puesto fijaros tengo ahí el cable amarillo tengo el cable amarillo metido y saliendo por aquí y tengo que meterle una gotita de estaño aquí y ya está mirad taca taca ahora ya estaríamos ahora ya he metido una gotita de estaño ahí y el cable amarillo ya por arte de magia pues ya se queda soldadito por arriba y queda perfecto puesto por debajo así que vamos con el azul a repetir la misma operación lo meto por abajo venga ala venimos con el GND ponemos por aquí pongo por aquí el último cable rojo cable positivo cable positivo cable de 9 voltios perfecto ok ya tendríamos el cable del VTX también soldadito y ahora si os fijáis salen un montón las puntas estas puntas bueno primero de todo revisamos que hayamos hecho una buena soldadura cogemos el cable estiramos así un poquito que no salga ningún cable que no salga que esté bien soldado y el sobrante de aquí con el alicate de corte lo vamos a quitar para que quede limpito vale así que quitamos por aquí quitamos por aquí no os paséis vale a ver si vais a deshacer la soldadura pero un poquito sí que se puede quitar vale así que venga y fijaros que esto ya ha quedado muy limpio mucho más limpio ha quedado muy bien y el cable además ha quedado increíble vale así que nada ahora cogeríamos este cable lo trenzaríamos siempre que hagamos una soldadura siempre que hagamos una soldadura de rojo y negro de positivo y negativo continuidad vamos allá vamos a coger la continuidad que es el de la punta y el otro taca y taca vale bien no hay continuidad y ahora vamos a hacer ya las últimas soldaduras del día del curso del tutorial de este vídeo maravilloso que es el cable de nuestro querido receptor vale este receptor vosotros lo tendréis no en la caja sino que os vendrá con la emisora vale la emisora cuando abrís la caja dentro de la caja os viene el receptor y un montón de cables vale tenéis que coger en vuestro cable de Flysky un cable dentro de el receptor os viene con un paquete de cables yo es que ya lo he abierto antes os vendrá con un montón de cables uno es de este tipo vale con tres puntas aquí tres puntas aquí rojo negro amarillo en el caso de en el caso de Ferresky en el caso de NXM un RXSR pues lo mismo vale rojo amarillo y negro y este como os he dicho antes no viene con cable así que podéis coger el cable que os sobre pues de la cámara el receptor lo podéis poner donde queráis vale yo os recomendaría que en este montaje lo voy a poner aquí detrás porque queda muy bien puesto encima del VTX vale lo vamos a poner así vale en las torretas y va a quedar muy muy bien así que el cable que necesitamos es desde aquí hasta aquí este cable sí que lo vamos a poner por aquí encima tampoco hace falta que hagamos mucha historia y por ejemplo el cable que podemos necesitar pues es algo así con este cable por ejemplo ya tendríamos suficiente en el caso de que vayamos a poner un XM Plus os recomiendo que lo instaléis aquí debajo vale debajo del VTX fijaros debajo del VTX os queda perfectamente el receptor aquí vale ok vale venga vale será GND 5 voltios y RX1 OS Bus vale los 3 1, 2, 3 negro rojo negro rojo y amarillo calentamos pad ponemos estaño vale bien calentamos pad colocamos estaño bien y aquí calentamos pad colocamos estaño y bien pelar muy poquito para que quede limpio que no quede mucho cable al aire vosotros si sois novatos tendréis que pelar un poquito más vale esto mientras más montajes vas haciendo al final más limpio te va quedando el montaje vale que vas haciendo es algo normal así que mirad he pelado ya las puntitas vale he pelado estas puntitas de cable fondo bolita ya tenemos el negativo vamos aquí vale ya tenemos el positivo o en el caso de Flysky y Bus pero en este caso usan el mismo protocolo y ahora ya tenemos aquí nuestras soldaduras fijaros GND 5 voltios y S-BUS o IBUS o RX1 en este caso vale así que ahora ya hemos terminado por último vamos a ver que tengamos aquí la continuidad bien vale vale esto pita perfecto y ahora vamos allá vamos a ver que negro y rojo no se toquen para no quemar nada perfecto rojo y negro no se tocan le damos ahí trencita trencita ya tenemos nuestra FC en principio terminada cable de cámara cable de RX cable de VTX y ahora ya tendríamos que ponerlo todo en consonancia y estaríamos ya listos para empezar aquí a cerrar cositas vale para que esto vaya bien lo que vamos a hacer es vamos a coger vamos a coger estos pequeñitos de aquí lo que vamos a hacer es cortar con el alicate de corte por la mitad por la línea y vamos a dejar estas dos gomitas por aquí y ahora lo mismo por aquí vamos a cortar por aquí por la mitad taca y venga estas gomitas las vamos a usar como primer tope vale esto es porque si no si no la altura a la que queda todo es demasiado pequeña y la FC toca la plancha vale así que le damos dos milímetros de más esto debería quedar así vale con unos mini donuts de color lila genial y ahora vamos a poner digamos los bumpers estos de la FC para la FC vamos a usar los que son los más largos vale los más largos azules y los vamos a meter por los agujeritos de aquí vale si os fijáis lo que hacemos es apretamos apretamos y los introducimos para dentro vale y ahora ya tendríamos nuestra FC lista para ser insertada en nuestro frame vale el cable del VTX tiene que ir por la izquierda del condensador y del cable de XT60 vale perfecto apretamos fuerte conectaríamos cable este de stack el orden de los pasos muchas veces es pues el que nosotros queramos vale así que cogemos la bolsita accesorios de la mamba vale voy a volcarlo ahí todo y ahora voy a coger las tuerquitas transparentes y vamos a darle una rosquita a esto rosquita por aquí importante vale no rosquéis muy fuerte estas roscas vale simplemente que la FC no se mueva del sitio y hasta veréis como va entrando poco a poco que no nos queden las cosas los bumpers estos azules muy apretados como globos vale no apretemos no apretemos que salga que sobresalga el tornillo digamos lo misma distancia vale para que esté más o menos nivelada la FC vamos a vamos a colocar ahora la cámara vamos a coger de la bolsita de accesorios vamos a coger tanto el adaptador el mandito lo guardáis por ahí vale este adaptador lo necesitamos para las paredes del frame como la bolsita de tornillos vale y vamos a usar los tornillitos estos vale los más pequeñitos los que son pequeñitos y gorditos no los pequeñitos alargados ni ni ya está los gorditos pequeñitos vamos a usar cuatro de estos vale y vamos a ponerla vamos a poner la palabra de Foxer hacia arriba ok aquí bien puesta ok ya tenemos que poner los tornillos aquí y aquí para usar este adaptador y que la cámara sea un poco más anchota para nuestras para nuestro frame vale ponemos esto aquí y ponemos esto por aquí vale no apretéis demasiado no apretéis demasiado porque esto es un tornillo de plástico vale bueno la cámara es de plástico la carcasa es de plástico y no sería la primera vez que me paso de rosca un poco y tal apretad solo lo justo y necesario yo siempre hago uno de un lado uno de un lado y uno de otro lado vale y digas vale pues no puedes más no apretéis demasiado no es necesario ya tendríamos nuestro adaptador puesto con los cuatro tornillitos la cámara la posición de la cámara es el Foxer hacia arriba y el conector arriba vale de la cajita de los tornillos de la cámara de Foxer vamos a coger dos tornillitos más de los gorditos vale lo voy a poner en el tornillo de en medio vale esto si os fijáis tiene tres agujeros es por si la queremos la cámara más alejada o más más dentro o más fuera yo siempre uso el de en medio vale y esto lo vamos a poner por aquí también aquí tenemos tres tornillos ponemos en el de en medio vale en este de aquí y vamos al de en medio y le damos unas vueltecitas vale truco del día truco del día no apretéis no apretéis nada vale no apretéis esta pared tiene que quedar suelta porque si no no va a entrar en las ranuras del frame vale no os va a entrar en las ranuras del frame fijaros os debería quedar así los dos agujeros en la parte de arriba y las cosas estas hacia atrás vale mirando hacia atrás vale tenemos que hacer que las que las que los dientes coincidan que los dientes coincidan con estas ranuras de abajo vale así que vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo por aquí y let's go muy bien ahora el cable ya lo empujamos hacia abajo y veréis que ya hay cable suficiente como para hacer todos los movimientos ¿sabes? cámara arriba cámara abajo o lo que queramos el VTX es esto que tenemos por aquí y lo que vamos a hacer ahora mismo es primero vamos a colocar el pigtail vale vamos a colocar el pigtail por aquí el pigtail se pone apretando y notaremos un clack vale así que ala notamos allí un clack recordad que si vais a instalar el receptor debajo primero tendríais que poner el receptor y luego ahora lo que vamos a hacer es coger de nuestra bolsita de TPUs que nos viene con el kit vale esto es un kit upgrade si algún día compráis todo esto suelto el kit upgrade se vende aparte vale pero en el ready ya viene incluido en el kit vamos a usar esta pieza de TPU para las antenas vale vamos a cogerla así y apretando entre todo lo metemos vamos ya a colocar la antena cogemos nuestra lollipop vamos a roscarla recordad que siempre que encendáis un dron siempre que coloquéis batería a un dron con un VTX puesto siempre tiene que estar la antena de vídeo puesta vale no la liemos porque hoy en día ya tienen protección pero más vale prevenir que curar y para no freír un VTX siempre su antena de vídeo puesta vale ok y ahora viene cuando lo matan chavales ahora viene la parte complicada que es poner este este TPU en estas columnas vale va bastante duro va bastante duro pero ya veréis que bueno que con un poco de paciencia se puede así que apretad un poco con el dedillo después de un buen rato de un rato ahí apretando pues ya tenemos aquí nuestra pieza perfectamente puesta vale y ahora vamos a colocar el VTX vale el VTX vamos a conectarlo aquí con nuestro conector vale lo vamos a poner por aquí vamos a conectarlo vigilad con el pigtail que nos moleste conectamos el conector de nuestro querido VTX vale una vez conectado apartamos este cable y ahora sí ya podemos vale vigilad el pigtail también tenemos que poner el VTX dentro de todos los conectores vale dentro de todos los los estandos vale de los naios de aquí el pigtail lo vamos a dejar por aquí arriba y debería quedar así vale con todos los estandos bien puestos vale y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vale vamos a poner de la bolsita esta de nylons vamos a poner una tuerquita una tuerquita de nylon una tuerquita negra aquí vale la vamos a poner aquí para sujetar bien este VTX vamos a poner esto por aquí vale y también vamos a hacer lo mismo con el otro extremo vale si el receptor lo ponemos por otro lado ya podemos cerrar el VTX pero como yo voy a poner el VTX el receptor perdón atornillado a estos nylons pues de momento no lo cierro solo voy a cerrar estos dos de aquí y ahora sí que sí por fin podemos ya poner la brida a la columna y el nylon va a dejar de molestarme ya por fin perdón el XT60 aprieto fuerte ahí aprieto fuerte y ala ya tendríamos el cable XT60 saliendo de aquí vale cortamos brida vale cierro por aquí vale cierro por aquí perfecto y cierro por aquí vale apá pongo esta vale le doy vueltitas cerramos vale y ahora y ahora mirad ya tenemos ahí el VTX cerrado el stack cerrado la cam cerrada vamos a colocar con la doble cara que nos viene en el kit vale la doble cara esta que nos viene en el kit que tenemos un trozo de doble cara vamos a cortar un trocito pequeñito vale como este es un poquito más grande lo que vamos a hacer es pues pegarlo aquí encima y listos vale le pegamos un poquito de doble cara vamos ahora a quitarle esta funda protectora recordad que lo ponemos en el puerto ebus en el puerto este de aquí en el más digamos céntrico vale y ahora lo voy a meter por aquí por debajo del pigtail vale a ver o como me va a quedar mejor esto para que no se me enreden los cables vale por ejemplo por aquí ok las antenas cuidadito que no se crucen vale ahí me va a quedar perfectamente puesto genial lo apretamos para que quede tal y mirad que bien queda o sea queda super 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 ultra limpio y ahora las antenitas las vamos a poner por los agujeritos de aquí ok pero si no con la ayuda de unas pinzas o de algo pues ya lo tenéis vale ya tenemos por aquí las dos antenitas puestas perfecto ya tendríamos el receptor instalado tenemos el pigtail tenemos el vtx lo tenemos todo y ahora simplemente tenemos que ya empezar a cerrar pero antes de cerrar este receptor no está bindeado con nuestra emisora con lo que ahora lo que vamos a hacer es vamos a bindear antes de cerrar y de hacer pues toda la parte de cerrar porque si no tendríamos que abrirlo aunque el botón de binding el botón de binding está por aquí vale mirad el botón de binding se ve muchísimo prefiero hacerlo así vale antes de nada lo que vamos a hacer es ver que lo hemos instalado todo en principio no había ningún cortocircuito hemos instalado todo donde toca no había ninguna continuidad así que ahora lo que vamos a hacer es ponerle lipo y vamos a ver que todo haga luces recordad antes de poner lipo con el vtx antena siempre puesta vale la antena de el vídeo siempre puesta así que vamos a poner por aquí lipo y vamos a ver que tal vale fijaros el receptor hace luz roja está bien conectado el vtx emite por aquí luz verde está bien conectado la fc hace todas las luces y la cámara no tenemos ningún indicador vale pero luego ya veremos que tal ok vale funciona todo vamos a bindear vamos a bindear y bindear significa pues que nuestra emisora que nuestra emisora se entienda con nuestro dron vale ahora este dron no sabe quien va a manejarlo y tenemos que decírselo como vamos a hacerlo muy fácil mirad lo que vamos a hacer para bindear nuestra emisora con nuestro dron es hacer lo siguiente vamos a encender el dron con el botón con el botón de binde apretado fijaros que el receptor tiene dos botones el botón de binde es el más alejado vale es este de aquí que pone binde pues lo que vamos a hacer es darle al botón de binde le doy al botón de binde y conecto el hipo y con un poco de suerte podremos dejarlo conectado vale ok fijaros la lucecita del receptor hace parpadeos rápidos porque está en modo binding está buscando una emisora ahora mismo así que ahora lo que voy a hacer aquí con mi emisora es apretar aquí el botón de bind key vale apretamos dejamos pulsado y encendemos emisora se pondrá en modo de bindeo y la lucecita de mi receptor se quedará fija vale así que fijaros enciendo emisora con el botón apretado y mirad ala puedo soltar ya y fijaros luz fija vale si ahora apago emisora acabamos de perder señal parpadea lento si ahora enciendo emisora ya se queda la luz fija roja vale ya está bindeado nuestro dron con nuestra emisora perfecto puedo quitar ya el hipo de momento este montaje va viento en popa y ahora ya podemos empezar a cerrar el dron vale ahora lo que vamos a hacer voy a coger de la bolsita de accesorios voy a coger aquí este tubo este tubo para las antenas con sus dos taponcitos vale aunque los dos taponcitos realmente no son necesarios lo medís y lo cortáis por la mitad ok más o menos así perfecto meto esto por aquí meto esto por el palito vale perfecto y ya tendríamos las antenas bien puestas si queréis podéis poner los taponcitos vale en este caso son rojos o igual os tocan tapones de diferentes colores así que no os preocupéis rojo ahí está antenitas truco vale estos palos en una hostia van a saltar para evitar eso lo que podéis intentar es ponerle una gotita de loctite aquí una gotita de loctite o de silicona caliente para que el tubo no salte a la primera de cambio ok vale la tapa que antes habíamos guardado por ahí por aquí vamos a coger la tapa coger los straps de dedrones o los straps que vosotros tengáis vale en la lista abajo en la descripción os pongo enlaces de diferentes tipos de straps también por si no queréis los dedrones o lo que sea vale así que vamos a coger esto por aquí y vamos a poner este strap así de esta forma en este paso siempre me equivoco creo que es así lo ponemos por así esto es un poco como coser coser y cantar vale metemos esto por aquí metemos esto por aquí y esto por aquí vale perfecto ya tendríamos uno puesto y ahora repetimos la misma operación aquí cogemos esto por aquí metemos uno metemos el otro por aquí metemos por aquí por la hebilla y ahora ya esto por aquí y esto ya estaría con los straps y ready ready to cerrar vale así que venga y luego apretamos un poquito y movemos esto hasta que coincidan digamos todas vale si vemos que no nos coincide si vemos que no encajan podemos con un destornillador darle por dentro o por fuera hasta que las digamos pestañas se entren vale y ahora fijaros a mí que ya me ha entrado perfectamente vale y ahora ya aquí lo que haríamos sería coger todos los tornillos todos los tornillos del frame que faltaban por poner voy a poner esto por aquí y voy a usar los tornillos de 6 los tornillos de 6 para para cerrar el frame vale así que ya esto está terminando chicos perfecto ahora ya tenemos todos los tornillos cerraditos y ahora lo que haríamos sería acabar de ajustar la cámara vale nos la ajustamos a la medida que nosotros queramos arriba abajo en medio yo os recomiendo que si sois novatos no lo pongáis muy inclinada la pongáis algo así si ya sois más pros pues ya podéis tirar más para arriba y cuando tengáis un ángulo ya desde aquí lo que vamos a hacer es apretar el tornillito vale para que en vuelo no se nos mueva de ángulo vamos a ponerle protector de pata por aquí y esto protege mucho pues de golpe si tenemos un golpe y picamos con la pata pues esto lo que hace es que el carbono no se descantille apretamos un poco desde aquí genial perfecto ya tenemos ahí el protector esto es por si tenemos algún golpe frontal vale que no se descantille tampoco de ahí y ahora lo último que faltaría realmente por comprobar es que tenga vídeo sabéis que tenga vídeo que funcione todo así que vamos a ver si nos da algo de vídeo vale supongo que sí creo que es la primera vez que pruebo vídeo así directamente con este vtx sin pasar por beta ni nada a ver en principio vamos a ver vamos a buscar tampoco sé en qué canal inicia esto míralo ahí teníamos el vídeo perfectamente con foxer 5 voltios tal batería not full así que chavales míralos ahí tenemos vídeo el drone funciona perfectamente y joder ni tan mal ni tan mal tenemos ahí vídeo y chavales esto ha sido un montaje increíble nada desconectamos lipo ya y familia lo dicho ahora vamos a seguir con la configuración de betaflight vale porque este drone ahora mismo está montado pero necesita ser configurado en betaflight para poder volar finalmente y nada espero que os haya quedado todo muy claro recordad que la gente que haya comprado un ready pues tenéis acceso a la comunidad de discord vale donde podéis hacer cualquier tipo de preguntas sobre el montaje sobre lo que queráis y pues ahí estamos para ayudaros en lo que sea si estás viendo este vídeo en youtube también puedes dejar un comentario abajo intentaremos pues ayudar responder tenemos una comunidad maravillosa a todas vuestras preguntas vale así que chicos poco más todo lo que habéis visto en este vídeo tanto el ready como componentes como herramientas todo está en la descripción y ya está que os dejo de dar la chapa y seguimos con betaflight vale hasta ahora vale chicos y ahora vamos allá con la configuración de betaflight vale de nuestro droncito que tenemos por aquí listo ya en nuestra mesa de trabajo lo primero que vamos a hacer es abrir betaflight si no lo tenéis instalado vale lo que tenéis que hacer es ir a chrome vale en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace para que os lo bajéis vale os vendrá esta página de betaflight betaflight configurator y aquí abajo de todo tenemos las diferentes versiones vale para mac para linux para windows os bajáis la que sea la instaláis y os llevará a esta pantalla vale abriremos este programita es importante que tengáis también los drivers instalados en vuestro ordenador así que os instaláis estos drivers que os dice aquí o si no en un vídeo que os dejaré también abajo en la descripción os explico un programita para que el tema drivers también se os solucione vale así que si en algún momento tenéis algún problema pues es tema de drivers vale si no os conecta el drone al ordenador cogemos un cable USB y vamos a conectar al puerto USB nuestro droncito vale siempre que conectemos betaflight siempre sin hélices vale por cierto esta configuración de betaflight que os voy a dar no va a ser como un tutorial como tal en el curso del ready si que viene un curso de betaflight de 45 minutos aquí os voy a dar una configuración básica vale para que echéis a volar sin demasiada historia lo primero que vamos a hacer tenemos que ver aquí que nos reconozca el puerto y si nos lo reconoce vamos a darle a connect vale nos vamos a conectar vemos aquí estamos ya en betaflight vemos si nuestro drone se mueve vale todo perfecto ok y ahora lo que vamos a hacer es primero de todo actualizar el drone al firmware que toca vale así que vamos aquí a la pantalla de CLI aquí en el menú de la izquierda y aquí en este campo para escribir vamos a escribir BL y le damos a intro una vez vamos le damos a BL intro veremos aquí arriba que se nos pone esto en modo DFU que es el modo para actualizar nuestra placa controladora vamos a actualizar la versión y en este caso vamos a poner la versión que estoy usando yo en este vídeo vale que es la 4.2.11 es importante que pongáis esta puede ser que cuando veáis el vídeo ya haya otras nuevas pero para que todo funcione bien poned la 4.2.11 y ya está vale no va a haber ningún problema más le damos aquí a no reboot sequence flash on connect nada full shipper ace manual burl rate y le damos aquí abajo load firmware online vale le damos nos carga el firmware y ahora le vamos a dar a flash firmware le damos ahí nos estaría ya borrando todos los datos de la placa y ahora a continuación lo que hará es empezar a flashear vale esperamos ahí unos segunditos y listos ok ya tenemos el firmware 4.2.11 instalado en nuestro droncito y ahora lo que haremos será ir aquí arriba a la pestaña de conectar para conectarnos a Betaflight le decimos apply custom defaults perfecto le damos ahora esto nos hará 4 cosillas ahí dentro nos reconoce otra vez el puerto y le damos a connect lo primero que haremos nos dice hey cuidado el acelerómetro no está calibrado vale perfecto le damos a cerrar y ahora tenemos que poner el dron en una superficie plana vale como puede ser nuestra mesa y le damos aquí a calibrar acelerómetro le damos ahí está calibrando una vez ya calibrado lo que haremos será ahora nos podríamos poner a configurar el dron vale con todas las pestañas todas las opciones pero para no liarla lo que vamos a hacer es irnos a en la descripción de este vídeo os he dejado una configuración de betaflight vale que será esto de aquí vais a la página de pastebin.com y veréis todo esto que es una configuración que yo ya he hecho para vosotros para que no os tengáis que liar ahí a configurar esto en betaflight vale así que seleccionáis todo vamos a seleccionar todo copiamos copiamos y nos vamos a betaflight nos vamos al CLI y aquí donde antes hemos escrito el BL vamos a ponernos ponemos pegar paste y le damos intro esto va a configurar nuestro dron vale y le va a meter la configuración que yo he hecho para vosotros veréis que he puesto dos archivos vale el de flysky y el de frsky ok vosotros si tenéis un receptor frsky ponéis uno si tenéis un flysky pues ponéis el otro cada uno que ponga el suyo muy bien ahora ya este dron ya está perfectamente configurado ya tenemos aquí todas las opciones puestas vamos que si vamos a por ejemplo modos de vuelo ya está configurado con los modos de vuelo que he puesto que es un layer mode el osd ya tiene información en pantalla vale perfecto todo correcto ready s como nombre ahora vamos a hacer el cambio de giro de motores vale los motores estos no giran bien ahora mismo así que vamos a desconectar de aquí desconectamos este betaflight y nos vamos aquí al droncito vale vamos a ir esta aplicación la vamos a vamos a configurar el giro de motores por wifi vale porque si no podemos hacerlo con bl con bl con bl y suite pero es un follón y para este tuto que os quiero dejar las cosas muy facilitas vamos a hacerlo así porque es muy 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 fácil fijaros tenemos que conectarnos a la a la mamba mamba stack vale nos conectamos al wifi de la mamba en vuestro teléfono móvil y os tendréis que descargar la aplicación de speedy vale una vez ya estamos conectados al wifi de la mamba que es de nuestro dron vamos a ir a la aplicación de speedy vale vamos aquí a la aplicación de speedy que os tenéis que bajar de la app store o de la play store y le damos aquí al botón de wifi le doy al botón de wifi le digo bueno esto me sale a mi porque ya me he conectado antes y le digo another device mamba stack le doy aquí acceder perfecto y ahora accederemos al betaflight vale esto es un betaflight en el móvil es una cosa que tiene nuestra aplicación nuestro stack nuestro drone que mola mucho 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 espero que esto lo estéis viendo bien porque estoy viendo que está la pantalla muy quemadita a ver dejadme un momentito a ver si a ver si puedo conseguir vale creo que así vais mejor vale nos vamos a ir aquí a la pestaña de motores vale vamos a la pestaña de motores y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente en motor test motor vamos a ir a motor direction settings vale para poner los orden de los motores correctamente y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente primero de todo le doy aquí a I understand recordad esto siempre que conectamos el drone a betaflight sin hélices y ahora vamos a conectar una batería vale conectamos una lipo ok conectamos una lipo perfecto y ahora a ver si esto se ve bien espero que lo estéis viendo bien si no si no F amigos míos vale perfecto ahí se ve le vamos a decir set motor direction le damos aquí a set motor direction está detectando los variadores empezará a hacer pitiditos vale y ahora empezarán a girar los motores ok fijaros los motores van a empezar a girar y tenemos que hacer que giren con el sentido este de giro fijaros este motor de aquí es el motor 1 este es el 2 este es el 3 y este es el 4 el motor 1 debería girar hacia la antena vamos a ver vale correcto gira hacia la antena perfecto el motor 2 debería girar hacia la cámara vamos a ver no gira hacia la cámara veis cuando hago así noto resistencia está girando del revés el motor 3 debería girar hacia la antena no gira hacia la antena estoy notando resistencia y el motor 4 debería girar hacia la cámara este sí el 3 y el 4 perdón el 2 y el 3 están raros así que le digo que el 2 y el 3 giran mal ahora le doy aquí a save y está guardando la dirección de los motores vale perfecto vamos a ver ahora volverán a girar para que veamos si ahora funcionan bien y vamos a ver estos a ver este ya gira bien gira hacia la cámara y este gira bien gira hacia la antena revisamos estos también vale antena y este hacia la cámara perfecto una vez esto le damos ya add on perfecto y ahora ya le damos aquí save and reboot y ya tendríamos el giro de motores completamente hecho vale y ahora lo que tendríamos que hacer es ir a configurar los aux channels en este caso para fly sky lo que vamos a hacer es vamos a darle aquí a ok mantenemos pulsado el botón de ok entramos al menú y ahora le voy a dar a otra vez ok una vez vale bajo por aquí esto igual me equivoco porque este menú es muy lioso le doy a down 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 mirad aux switches le doy ok y ahora me dice for your safety please turn off the receiver first ok vale no me deja hacerlo voy a desconectar el drone se va a desconectar betaflight no pasa nada y voy a darle aux switches ok venga me dice todo están off menos el vr a y el vr b que son los potenció estos que no los queremos los queremos todos en on vale así que como los hacemos creo que era con up up y down es on y off y con el ok voy cambiando de opciones los ponemos todos a on y aquí abajo del todo le voy a dar a 10 10 canales perfecto recordad con el up y el down on y off y con el ok voy cambiando de opción ahora para salir de esta pantalla y guardar tenemos que darle a cancel mantenemos pulsado cancel y ahora cancel y ahora nos vamos aquí a la herramienta esta vale le damos a up le damos a ok y aquí voy a bajar hasta down 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 a aux channels vale le doy a ok fijaros el channel 5 me está diciendo que es el vr a es decir este potenciómetro pero no yo quiero que el channel 5 sea este y el channel 6 sea este así que le voy a dar a up y down hasta llegar aquí al swc vale le doy a up y down hasta swc perfecto y ahora ok y aquí le voy a decir que quiero el swd que es este de aquí vale así que el d ya tendría el 5 el c el 6 el d y ahora cancel pulsado ya he guardado cancel 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 ya tenemos la emisora configurada y vale ahora que ya tenemos los aux channels ya podemos desconectar el drone de betaflight podemos conectar una batería podríamos configurar una batería podríamos ponerlo por aquí podríamos coger nuestra emisora encenderla y si todo ha ido bien ahora cuando le demos bueno ahora esto lo vais a ver muy oscurito voy a subir un poquito esto vale mejor ahora cuando le demos aquí a la palanquita del buzzer fijaros el drone ya estaría pitando perfecto porque hemos dicho que este es el aux 2 el que hemos configurado para buzzer y este sería el de armado y modos de vuelo abajo a la mitad es armado con angle bien y abajo de todo es air mode vale perfecto pues nuestro drone funciona perfectamente desconectamos batería recordad que tenemos que intentar poner la batería lo menos posible y bueno nos faltaría probar nos faltaría probar el vídeo vale y ahora vamos a comprobar que el vídeo pues se vea bien vale que la configuración que hayamos hecho es correcta aquí le hemos dicho que esto por defecto nos va a aparecer en raceband 1 y a 25 milivatios así que vamos a ver nos ponemos en raceband perdón raceband 1 a ver si puedo ir a raceband 1 vale raceband 1 perfecto y vamos a poner lipo a ver si el vídeo va bien perfecto chicos pues ahí lo tendríamos estaríamos en raceband 1 25 milivatios tenemos el osd perfectamente configurado con nuestro warning este es el osd de foxer vale y ya está chicos así que nada tenemos el drone ya listo para ir a volar así que hala let's go y bueno familia hasta aquí este increíble vídeo espero que hayáis aprendido un montón espero que os haya gustado muchísimo espero que me etiquetéis a mí al equipo de los tenemos ahí a mark montando tenemos aquí a david editando fotografías esto es increíble chicos millones de gracias a todos por ver el vídeo por apoyar a de drones a la comunidad y lo dicho vale etiquetadnos en instagram con hashtag de drones de de ready lo que queráis vale poco más si tenéis dudas dejadnos abajo un comentario si pilláis un ready o compráis el curso recordad que tenemos la comunidad de discord y nos vemos muy pronto por youtube vale chicos sed felices que vayan muy bien y chao chao hasta luego chau 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 chau